La falta de hambre para nosotras significó el poder presentar los 25 puntos que pedíamos. Entre ellos eran 25 puntos donde buscábamos la protección de las víctimas, pero cuando hablamos de víctimas eran los menores y eran las mujeres y muchas veces aquellas terceras personas que tanto dice el gobierno, que se tienen que implicar, y no hay seguridad para ellas, nos pasa a nosotras, cada vez que atendemos a una víctima, por desgracia, heredamos a la agresor también, porque la agresor ve un enemigo a nosotras. Empezamos con 25 puntos donde queríamos que reconociera a muchas de mis compañeras. Entre ellas está mi compañera Marga, Marga le asesinaron a Azul con el régimen de visitas cuando tenía 13 meses. Intentó estar poniendo una denuncia aproximadamente como 4 horas, diciéndole que él lo iba a matar. El mismo policía, que en ese caso era la Guardia Civil, el mismo policía que le decía que no, le tuvo que decir que su uso lo había matado, lo había quemado, lo había atado al coche. Y él se había intentado quemar, pero él pudo salir, el gobierno. Y así fue. Mi compañera lleva años luchando con esto, no puede estar siempre con nosotras, porque se quedó muerta en vida el día que asesinaron a su hijo. Ahora nos encontramos también que ella no tiene ningún tipo de ayuda. Ella no es reconocida como víctima de violencia de género. Por otro lado, nos vemos también con el tema de los huérfanos. Los huérfanos, casi el 89% de los huérfanos en este país de la violencia de género, no cobran ningún tipo de ayuda económica. En muchos casos, y en la situación económica que está el país, nos vemos con que no pueden mantenerlos los familiares. Y muchas veces tienen que ser acogidos por centros de menores. Y todos sabemos lo que es un centro de menores. Y como es una suma de cosas, y estudiando los números, me encantan, me doy cuenta que de todo el presupuesto que se utiliza para la violencia de género, no más del 7% de las mujeres que denuncian reciben una ayuda económica. Ya no hablemos de que puedan tener una terapia psicológica. En el último caso, en la huelga de hambre, llegó una mujer. Venía con su hijo, lo acababan de agredir. Le había puesto a su padre en régimen de visitas unas tijeras en el cuello. Y hoy, por ejemplo, es una noche para nosotros muy complicada. Porque tenemos a la persona encima, llevamos desde el mediodía. No solo amenazada a ella, sino que él nos recuerda continuamente, ¿no? A esas gallegas que ayudaron a su mujer y a su hijo. Hoy en día, tanto ella como el niño tienen una orden de alejamiento. Y él desde ayer está intentando acceder a ella a través de la gente en su entorno. Vamos a intentar protegerla, nada mejor que la Puerta del Sol. Pero todo es así. Estamos, encontramos, y tenemos que encontrar la protección al margen de lo que es el sistema. Y eso es lo que no queremos. Vale, queremos mujeres que den un paso hacia adelante y que encuentren las ayudas para ello. No queremos que sigan negociando con el dolor de mujeres y menores. Que siga habiendo chiringuitos alrededor. Y que mujeres que dicen ser feministas sean más machistas que los que están ahí arriba. Porque son cómplices de toda esta violencia. Hace aproximadamente una semana habíamos cerrado los 25 puntos. Muchos de ellos no se pueden hacer de un día para otro. Y para asegurarnos conociendo el percal, decidimos impulsar una mesa de trabajo que a lo mejor no es tan famosa, no me decía tanto, pero era una mesa que nos interesaba en el ministerio, que sabíamos que estaba, que se había creado en enero, donde iban semanalmente los cuatro ministros. El de interior, educación, el de justicia y el de sanidad. Empezamos, hemos estado en el Senado, allí intentamos sensibilizar o tirar de esas cuerdas que los mantienen normalmente en el aire. Y bueno, creo que lo conseguimos en el Senado. A los pocos días se presentaba que se protegieran los menores, a los huérfanos. No salió adelante por un montón de situaciones, y es entre ellos el tema burocrático. Lo que pasa es que intentaron sumarse un punto o un partido. Porque eso, mientras siga siendo cosa de partidos y de vestir candidaturas, no vamos a salir. Vale, esto es que se sienten los cuatro, los cinco, los seis, y que digan, vamos a avanzar por esta parte, pero todos. En ese momento nos fuimos al pacto, que para nosotras de pacto lo único que tiene es la P, y que es común con la P de pantomima. De ahí no va a salir nada. Es imposible. Y en ese momento me llaman que tenemos la mesa de trabajo. Me voy a una mesa de trabajo donde podemos decir que tengo 40 dinosaurios, y donde yo no voy a poder asegurar que esos 25 puntos que casi 500.000 personas han firmado, salgan adelante. Van a empezar a preguntarme qué estáis haciendo en esa mesa, y era una mesa, pues sí, para decir, estoy en el observatorio. Qué mona soy. Pero realmente eso nos da igual a nosotras. Queremos derechos. Vale, no queremos estar en una mesa, nos da igual la mesa. Vale, nos da igual el edificio. Lo que haya que decir, se va a decir. Y ahí ni podríamos decir, bueno, decir podemos decir. Además a mí para mantenerme muda es muy difícil. Pero de todas formas no queríamos en ningún momento defraudar a las personas que nos habían apoyado durante todo este tiempo. Y decidimos abandonar la mesa. Porque era una mesa de un observatorio, que a puertas de un pacto de Estado, estaba haciendo el borrador del informe del 2015. Vale, estamos manteniendo a 40 dinosaurios, muchos que son representantes de los sindicatos, otros que son representantes del feminismo, otros que son los mismos que han permitido que todo esto esté sucediendo. Que cuando una mujer va a comisaría no hay un policía especializado que le coja la denuncia. Vale, que cuando va al juzgado, es juzgada ya no solo por el juez, por el fiscal, por el abogado. Porque no están formados. Y que después cuando sale de ese juzgado, que piensa que la van a proteger, lo que encuentra es todo lo contrario. Desde ese momento va a empezar a sumar formas de maltrato y maltratadores y maltratadoras en su vida. Su vida va a pasar a estar judicializada, ella desautorizada, tanto hacia el mundo como hacia sus hijos. Belaluz defiende que las mujeres no tenemos que escondernos, no tenemos que estar en una casa acogida, no tenemos que salir de nuestros barrios, no tenemos... son ellos los que tienen el problema. Y esa mochila, tenemos que empezar a pasarla. Ellos son los que agreden. Vale, ellos son los que insultan. Ellos son los que justifican cualquier violencia por su propia inseguridad. Porque el problema es que no han sabido evolucionar. Y donde tienen que despertar son ellos. Y tienen que despertar ya no solo a mí, sino hasta en el propio 15M. Estamos hablando de violencia. Y somos las últimas. Porque no interesa, cállate. No interesa para nada, vale, no interesa para nada, no interesa para nada, vale, que esto se hable a las 5 de la tarde ni a las 4. Tenemos que hablar... ¿Qué hora es? A las 11 menos 20. Porque quedamos 8. ¿Cuántos eventos hay sobre la mujer en el 15M? ¿En el programa de mañana? ¿Hay algo sobre la mujer? ¿Quién lo conoce? No hay nada, ¿verdad? Y había mujeres, ¿verdad? Pues estamos hablando, que eso es lo que pasa en todos los foros. Y luego tenemos personas, como encima tienen más que decir, porque es una realidad. Vale, hay que empezar a trabajar el tema de la mujer. Vale, tiene que ser prioritario, porque llevamos en 4 meses, 53 mujeres asesinadas, 7 menores. Y son las víctimas específicas. Porque luego, también hubo abuelas que fueron asesinadas. Eso no se contabiliza, porque no interesa. Porque si no puede hablar de 890 mujeres, estaríamos hablando de casi 1.800 víctimas de la violencia de género desde el 2003. Pero es mejor, cállate. Es mejor, vale, es mejor ver la mitad y no el total. Y así, esta es la zona con fuerte lucha para que ese espectáculo que tenemos ahí, las que están no dorados, no contabilizan, porque están heridas. Y nadie entiende por qué unos bultos son dorados, otros son negros. Pero las mujeres, no las matan en casa. No contabilizan. Mueren en el hospital. Cuando sí, salen sin vida, salen en dos bolsas y pasan a ser un número. Y todos y todas lo convertimos en números. Ahora, yo os pido que os impliquéis y que en cada foro tiene que haber mujeres hablando de este tema, hablando de la violencia machista. Pero ya no solo mujeres, sino que los hombres tenéis que empezar a coger vuestra mochila y responsabilizaros de que el del frente puede ser violento y mostrar vuestro rechazo. No es mi culpa, es la vuestra. Muchas gracias.